¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y como lo pudiste ver en el título de este video, el día de hoy te voy a estar enseñando cómo lavo mis brochas. La verdad es que si ustedes son como yo, que pues es una actividad que la tengo que hacer, aunque no me gusta bastante, pero pues es necesario. Es necesario porque nuestras brochas acumulan bastante, bastante maquillaje, bastante suciedad y pues todo esto lo estamos poniendo en nuestro rostro, así que es muy importante que tengamos nuestras brochas limpiecitas. Yo usualmente suelo hacer esto a lo mejor con las brochas que más utilizo, pero sí me gusta estarlas lavando constantemente. Lo mismo hago con las esponjas de maquillaje, nada más que ahorita las esponjas están limpias, lo único que tenía sin lavar eran las brochas. Y bueno, pues realmente sí es una actividad que toma su tiempo, o sea, no es como que voy, la lavo y en 10 minutos ya está. La verdad es que yo sí suelo tardarme un poquito más y aquí ya tengo todas mis brochas. Ya estas brochas ya están limpias, ya las lavé y sí, la verdad es que a como estaban, pues ya ahorita ya les noto el color, ya se ven limpias, huelen muy bien. También esta que es por lo regular, esta la ocupo para aplicar también la base de maquillaje, estaba súper sucia y ahorita ya está limpia. Y bueno, pues para lavar todas estas brochas que yo ya les estoy mostrando, pues antes solía utilizar este tipo de accesorios que son de silicón, pero la verdad es que este pues no me gustaba tanto porque me tardaba más tiempo de lo habitual, ya que está muy muy chiquito y pues apenas y tenía, aquí como que para darle la vuelta y me costaba bastante trabajo, luego se me resbalaba de los dedos, entonces era como que más trabajo en cuanto a esto se refiere. Este tiene como unas ranuritas con estas saliditas, estos bordecitos para que aquí se tallen las brochas. Pero después cambié a otro, como les digo sentía que tardaba más y tengo este que estuve encargando. Este también es de silicón, es para lo mismo, este trae diferentes texturas aquí, aquí también, todo tiene diferentes texturas para que tú laves tus brochas. Y una de las diferencias que trae a comparación de este verde que les mostré es que este trae unos chuponcitos para poderlo pegar en el lavabo o en el fregadero, en el lavadero donde tú laves tus brochas. Yo esta vez, bueno casi siempre suelo hacerlo en el lavabo, más adelante les voy a estar mostrando qué es y cómo es que yo lo hago. Y pues este me gustó, tiene un tamaño pues un poco más grande, cabe en la palma de mi mano y pues aquí igual tomo la brocha y empiezo a lavarla y a darle aquí como que hacerlo en círculos por todas las ranuras que tiene. Lo lavo con jabón, realmente para esto yo utilizo un jabón facial, el mismo que utilizo para mi rostro, es el que yo utilizo para lavar las brochas. Y pues bueno ya, sin más que decir, vamos a estar mostrándoles el video de cómo es que yo los lavo. Entonces pues lo que vamos a empezar a hacer antes de comenzar a lavar nuestras brochas pues es desinfectar la superficie donde vamos a estar colocando nuestro tapetito de silicón. Gracias por ver el video. Y bueno beauties, pues aquí ya tenemos nuestras brochas limpias, ahora lo único que me falta es secarlas, yo las destiendo sobre una toalla limpia y pues una por una la voy a estar secando, dando movimientos circulares sobre la toalla y pues con esto estaríamos terminando nuestro proceso de limpiar nuestras brochas. Y por fin aquí ya tenemos nuestras brochas limpias y saquecitas listas para utilizarse, yo me tardé como 40 minutos lavándolas. Y bueno beauties, como les mencionaba, yo aquí ya tengo todas mis brochas limpias, ya están por fin, por fin limpias, ya listas para ser guardadas y reutilizadas nuevamente. Espero que les haya gustado este video, si es así no olviden dejar su like, los invito a que se unan a esta comunidad, suscriban y activen el botón de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tengamos un video nuevo aquí en Beauty Style. Así que yo los veo en el siguiente video. Bye!